Hoy día es 27 de noviembre del año 2023, estoy aquí en Chicago en una exposición de fotografía y esta fotografía en particular es bien curiosa porque muestra lo que se hace los 17 de marzo para el día de St. Patrick's Day que es pintar el río con una sustancia que supongo que es algo así como una florecina este tipo de sustancia la ocupamos mucho en mecánicas fluidos para ver procesos de mezcla y aquí se ve que la embarcación está tirando la florecina y esto se empieza a mezclar en la medida que la embarcación avanza e incluso ahí se está generando un poco más de turbulencia para que la sustancia eventualmente tiña de verde todo el río esto se hace esencialmente porque el verde es el color de St. Patrick's y dura un par de días es una sustancia inocua y esto se hace frente a tres de las torres más emblemáticas del centro de Boston que sería esta torre, esta torre grande, la segunda más alta de Boston que es una torre de Trump es evidente que es de Trump porque por este lado aparece Trump explícitamente y esta es de Mies van der Rohe, de líneas verticales, horizontales, preciosa la torre y esta es de un alumno de Mies van der Rohe que creo que se llama algo así como Bertrand Goldberg y esta torre en el fondo es bastante distinta a la anterior, más como inspirada en la naturaleza bueno, todo este sector es bien interesante, súper curioso y bueno, eso sería entonces el reporte desde... y este es el fotógrafo Barry Butler, desde Chicago y este es el fotógrafo